Buenas noches España. España están preparados, empezamos esta nueva temporada aquí en el Mundo al Rojo. El programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Acaben de ver la imagen de la infamia. La imagen del indomínio. Es la imagen de un miembro del gobierno de Pedro Sánchez. Reunido con un bandolero, prófugo de la justicia. Para suplicarle, para pedirle de rodillas que le den el gobierno de España. A cambio de destruir la nación. De destruir la legalidad vigente. Y de destruir las libertades. Es una imagen, amigos, que tendría que hacer saltar por los aires a cualquier político. Es una imagen que tendría que poner los pelos de punta al pueblo español. Ante el peligro inminente que viene. Sin embargo, los medios de la izquierda lo blanquean como algo normal. Y vemos también, amigos, como la sociedad está totalmente dormida. ¿Cómo es posible que una vicepresidenta del gobierno se reúna, atención, en un país de la Unión Europea con un prófugo de la justicia que ha dado un golpe de Estado para ponerse de rodillas y suplicarle que dé el gobierno? Si usted esto se lo explica a cualquier persona, no lo entendería. Y sobre todo, lo mejor de todo, es que tienen los votos de este hombre para directamente destruir una nación que se llama España. Hoy vamos a ver todo, amigos, porque tenemos claro ya lo que pide Puigdemont. Y lo que pide Puigdemont, amigos, es sobre todo hay un punto muy elemental, que es la amnistía. ¿Ustedes saben lo que significaría la amnistía? Significaría que cuando las fuerzas de seguridad del Estado, cuando los jueces, cuando el rey se opusieron a ese golpe de Estado de 1 de octubre, ahora Sánchez diría que eso no tiene ningún tipo de legitimidad. O sea, sé que el Estado español no tiene ningún tipo de legitimidad para defenderse de sus enemigos y de aquellos que los quieran destruir. Por lo tanto, pondría en entredicho la misma esencia de la nación y la misma existencia de la nación. Eso es lo que está acordando doña Rogelia con Puigdemont. Si eso no es para que haga saltar por los aires todo, amigos, no sé lo que puede pasar. Bueno, hoy tenemos que hablar también de caso Rubiales, amigos. Ha sido este verano, nos hemos ido y hemos visto a las feminazis montar un ruido molocotudo, diciendo que al señor Rubiales le acusaban de hacer una agresión sexual. Es increíble, es un insulto a todas las mujeres que han sufrido una agresión sexual, a todas las mujeres que han sido violadas. Es un insulto que vengan a estas analfabetas y digan que este hombre ha cometido una agresión sexual. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Sánchez parecía que iba contra él, pero ojo, que Rubiales tiene grabaciones clandestinas que ponen contra la espada y la pared a Sánchez y a su gobierno. Por eso, el gobierno de Sánchez ha ido como muy despacito en sus medidas para que Rubiales no se vaya de la boca. Lo veremos en el programa de hoy. Y también veremos, amigos, qué pasó con esa dana, con ese mensaje que aterrorizó a todo Madrid. Por cierto, antes de nada, me gustaría dar el pésame a todas las víctimas que han muerto por las inundaciones y también al gran Armando de Miguel y a todos ellos le vamos a dedicar el programa de hoy. Y hablaremos también, amigos, de esos 1.600 científicos que ponen blanco sobre negro sobre la emergencia climática y dejan a los verdes, a esos comunistas disfrazados de lechuga, los deja en ridículo. ¿Hay emergencia climática? Sí o no. 1.600 científicos dicen que no hay ningún tipo de emergencia climática y lo veremos todo hoy. En un programa, amigos, que no se lo pueden perder, en un auténtico programón, donde con nosotros estarán los mejores, con nosotros estará el gran José Antonio Vera. También, amigos, en el programa de hoy estará el señor Dalmao, que nos va a hablar de esa posible amnistía junto a Hugo Pereira. Además, está también Teresa Gómez, que estará con todos nosotros junto a nuestra querida Arantxa Cabello. Y también tendremos en el programa de hoy, como digo, pues novedades. Por cierto, el tema del Puchero 2023, que ha sido un éxito brutal a lo largo de la semana, seguiremos hablando con nuestro querido Gabriel Araujo, que tiene nuevas novedades y ya va a tener ese informe, amigos. Ese informe de todo lo que pasó el 23J, que se le van a poner ustedes los pelos como escarpias. No vamos a dejar ese tema porque me parece un auténtico escándalo que hay un proceso electoral y no se cumpla la ley. Pero bueno, decirles a todos ustedes, ¿dónde nos pueden ver? Pues en la TTT de Madrid, de Galicia, de Aragón, de Valencia, de Sevilla, de las Islas Canarias, de Murcia, de Guadalajara. También nos pueden ver en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Cómo no, también en YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a todos los guerreros y a nuestra querida Mari Carmen, que ya la echábamos de menos. Y, cómo no, nos pueden seguir a través de las aplicaciones, que se pueden descargar en su teléfono móvil, la tablet, los televisores. O si no tienen un televisor inteligente, pues un 5TW-T compatible con Amazon, Xiaomi o Google. Y recordarles a todos que nos pueden mandar sus mensajes por WhatsApp al teléfono que sale en pantalla. Atención, al teléfono 669-728-673. Y, como siempre digo, amigos, como siempre digo, vamos a empezar, porque el acuerdo está servido. El acuerdo entre los golpistas de Junts y el Partido Socialista y los comunistas está prácticamente cerrado. Si el señor Fijo no es capaz de convencer al PNV o a 5 socialistas para que le den el gobierno de España, amigos, tendremos el gobierno de la infamia. Y, ojo, ante un gobierno que quiere llegar a un pacto para destruir la legalidad vigente, para destruir nuestra nación, lógicamente, yo creo que tenemos que hacer algo antes, porque no podemos vender la nación como se vendió en 1808. ¿Y cuál es el pacto entre comunistas y socialistas, entre Sánchez y Díaz y Puigdemont? Pues lo voy a contar. De hecho, ya hay cosas que se están cumpliendo. Lo primero de todo, pues reapertura. Bueno, dice uso del catalán en el Congreso, los diputados de forma inmediata. Pues ya lo han visto ustedes. Ander Gould, presidente del Congreso, y ha dicho que se va a hablar todas las lenguas y que va a convertir el Congreso de Diputados en una torre de maveres, más o menos. Luego ha dicho que hay que hacer una reapertura de la Comisión de Investigación sobre el espionaje contra los líderes separatistas, que también ha aceptado. Pacto del presidente del Congreso entre partidos. Pues ya han visto ustedes que ya ha sucedido. Y aquí viene lo gordo, dice, suspensión masiva de todas las penas de cárcel y prevaricación en proceso abierto. Ojo, amigos, que aquí ya estamos en palabras mayores. Aquí ya estamos en palabras de la destrucción, de la trituración, del Estado de Derecho y de las libertades en este país. Porque todo esto hay que juntarlo con la amnistía total. Y dice, además, indultos completos a todos los líderes del fallido golpe de Estado en Cataluña. Si hay amnistía total, significa que España dirá ante el mundo que es un Estado sin ningún tipo de legitimidad para enfrentarse a los independentistas. Que España estará diciendo al mundo que los independentistas, amigos, aquellos que querían robarnos la soberanía nacional, aquellos que se levantaron contra la legalidad vigente, tenían todo el derecho del mundo, porque el Estado social y democrático de derecho de la Constitución de 78 es un falso Estado que no respeta la legalidad, que no respeta los derechos humanos y que directamente pues se pasó de raya. Esto es muy importante porque luego que va a venir después de este pacto y esto es lo que ha acordado Yolanda Díaz con Puigdemont y que lo tienen prácticamente cerrado. De hecho, muchos puntos han visto ustedes que se están cumplidos, o sea, ya se han cumplido directamente. Dice, convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña. Y después de la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña vendrá la consulta vinculante en 2024 fórmula legal para permitir urnas reconocidas en toda Cataluña como la de elegir para elegir la independencia de España. Todo el mundo dice eso es imposible, va contra la ley. No iba contra la ley, amigos. Los indultos de Sánchez y contra el sentido común. No iba contra la ley borrar la sedición, hacer leyes ad hoc para que determinadas personas no vayan a la cárcel. No iba contra la ley reducir el delito de malvisación. De nuevo, leyes ad hoc para delincuentes y lo hizo Sánchez. No va contra la ley, contra el sentido común y contra la democracia meter a un sicario como el señor Pumpido en el Tribunal Constitucional. Ese que va a blanquear, que va a hacer posible, que va a triturar el Estado de Derecho. Porque Sánchez lo va a romper el Estado de Derecho con estos pactos. Pero luego Pumpido lo va a triturar, lo va a masticar y lo van a presentar, amigos, ante la opinión pública como algo normal. No nos han presentado los asesinos de la ETA, a los bidultarras, al brazo político de la ETA, al señor Otegi, un conocido terrorista. ¿No nos han intentado presentar como defensores de la democracia? ¿No están blanqueando a los terroristas y se hace homenaje a muchachos vascos que querían poner, que habían muerto al poner una bomba? ¿No se hace todos los días homenajes y no pasa nada? Es que nos estamos tragando todas, todas, una tras otra. Y ya llega el momento, amigos, llega el momento de decir hasta aquí hemos llegado. No entiendo cómo una sociedad como la española, con empresarios como los españoles, los miembros del IBEX, permiten que todo esto que ya sabemos que va a pasar pueda suceder. Solo el hecho que pueda suceder es indignante. Y por supuesto, lo voy a repetir, chapó por su majestad del rey por poner a fijo a intentar informar el gobierno. Pero, como permita que Sánchez haga gobierno, estará dejando las puertas abiertas a aquel que quiere destruir la nación y además lo está diciendo. Porque si esta información que si yo se la estoy dando a ustedes, que es el pacto secreto, entre comillas, porque ya muchas cosas las hemos visto y se han dicho entre Pustemón, Sánchez y Díaz, lógicamente esto lo tiene que saber el rey mejor que nosotros todavía, amigos. Vivimos en un momento de máxima complicación. Y lo digo por que después de estas vacaciones, después de estar directamente anestesiados con la idiotez de Rubiales y el beso, que por cierto, luego hablaremos, porque Rubiales lógicamente tiene un haz debajo de la manga, hay que decir que Rubiales es de esta panda del Partido Socialista, de estos que, bueno, cada vez que hacen una de las suyas graban de estos tipos al estilo Tito Berni y Sánchez tiene miedo de lo que puede decir Rubiales, por eso de momento le tienen ahí parado. Y ya veremos, y ya veremos lo que pasa, si salen esas grabaciones de Rubiales sobre los miembros del gobierno de Sánchez y Sánchez, porque, ojo, en esas grabaciones del gobierno de Sánchez podrían salir los pactos que tienen el Fútbol Club Barcelona con los árbitros. Y como desde el gobierno de Sánchez hay una relación intrínseca en organismos del Estado con el caso Negreira, porque lo que ha dicho el informe de la Guardia Civil, que luego también hablaremos, dice abiertamente que el caso Negreira, amigos, que el caso Negreira pues tiene más tajada de la que los medios de comunicación y el gobierno y la federación decían. Dice abiertamente que el Fútbol Club Barcelona pagaba a los árbitros, pagaba para intentar manipularlos. Eso lo que dice el informe de la Guardia Civil. Y después de ver lo que vimos ayer con el Barcelona y los Asuna y el penalti que le pitaron, pues es que vamos, no hay que ser tontos para ver que esto sigue. La corrupción en el deporte, la corrupción en las instituciones públicas es de un calibre brutal. España se ha convertido en un país de corruptos y un país, amigos, que como permita, como permita que se llegue a este pacto, a este pacto que se hará peor que lo que hizo en su momento Carlos IV y Fernando VII con Napoleón. nos vamos a poner de rodillas ante las zurraspas de las zurraspas y las zurraspas de las zurraspas va a poner en rodillas a una nación que se llama España porque hay un traidor y una panda de traidores que no le importa vender la nación a cambio de 40 monedas. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos tramposos y mentirosos porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, la verdad que la situación no es grave, es lo siguiente. Hemos visto un espectáculo dantesco estos días, este verano, estos 15 días, donde, bueno, entre la dana, el cambio climático y luego el caso rubiales nos tienen anestesiados. Mientras tanto, da lo mismo que la gasolina esté más cara que nunca, da lo mismo que el aceite esté a 10 euros, que los precios suban cada vez más. que nos sigan engañando con los fijos y continuos, que son parados directamente, que nos engañen en todo. O sea, la anestesia del pueblo español tiene unos niveles increíbles. O sea, tenemos que ir directamente a que no tengamos nada, echarnos a la boca para reaccionar. No lo entiendo, amigos. Pero la situación va a ir a peor porque además los independentistas hablan a las claras, hablan a las claras. Quien no quiere entender, quien no quiera mirar para arriba como la película que siga mirando hacia abajo, como le dicen los medios de comunicación. Pero miren lo que dice la siguiente noticia. Dice Junqueras da por hecha la amnistía y exige la autodeterminación a cambio del apoyo a Sánchez. Ojo, que es que no es que lo digan ya el pacto que tienen socialistas y comunistas con Puigdemont. Lo dice la Esquerra. Da por hecha la amnistía. La amnistía que sería la destrucción del Estado de Derecho, lo rompería en mil trozos, destruiría la Constitución y la legalidad vigente y lo peor de todo, dejaría sin legitimidad a España ante los vincuentes y ante el mundo. Tenemos al otro lado de Escai a nuestra querida Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal esas vacaciones tan merecidas? ¿Cómo las has pasado? Pues muy bien. Bueno, me trocé los pies haciendo el Camino de Santiago, pero bien. Ah, pero ya está mejor. Bueno, el Camino de Santiago yo creo, a pesar del percance, una experiencia mística, ¿no? Totalmente, sin lugar a dudas y quizás ahora es muy pronto para decirlo, pero creo que lo volveré a repetir. Teresa, bueno, estamos viviendo no una experiencia mística ni religiosa, sino estamos viviendo una experiencia desagradable en todos los puntos de vista en el sentido de que si Fijón no es capaz de llegar a un pacto de convencer a cinco socialistas o al partido del PNV, a los cinco del PNV, tendremos un gobierno de miserables, de traidores, que directamente van a trocear la legalidad vigente y van a trocear nuestra nación y todo esto con el consentimiento del actual presidente de gobierno que se ha puesto de rodillas ante ellos a cambio de un trozo de pan. Sí, Javier, pero antes de nada, antes de hablar sobre la amnistía y las peticiones de los independentistas catalanes, como te he visto hablando del caso Negreira, te quería dar una primicia porque hace unas horas acabo de hablar con la mujer actual de Negreira, de José María Negreira, estaba con ella por teléfono y ella lo que me dice es que efectivamente que su marido no se llevó absolutamente en nada. No digo la mujer, la madre de sus hijos que también ha hablado con ella y está muy de acuerdo con el informe de la Guardia Civil porque el informe de la Guardia Civil desvincula al hijo de Negreira, Negreira Yurnio y a mí su madre, la madre de su hijo, lo que me decía era que efectivamente él no ha tenido nada que ver y que quien lo llevaba todo era el padre, pero la actual mujer lo que me contaba es que de esos seis, ocho millones que ha facturado a través de sus empresas, lo cierto es que no ha habido un incremento del patrimonio de Negreira, ¿no? Entonces, ella lo que me dice es que efectivamente está de acuerdo con la Guardia Civil en ese aspecto y que tarde o temprano se va a terminar conociendo la verdad, es decir, me ha llegado como a decir que posiblemente pues a ver dónde ha ido ese dinero, ¿no? Porque ocho millones y esto me lo dicen tanto su ex mujer como su actual mujer, ocho millones... O sea, que hay ocho millones de euros que no se sabe quién se lo ha quedado. Ocho millones de euros, perdón. Digamos que lo que dice la mujer que hay ocho millones de euros y es verdad lo que dice el informe de la Guardia Civil que no ha habido un incremento de patrimonio del señor Negreira pero ahí esos ocho millones se los ha quedado alguien. Claro, o sea, lo que dice la Guardia Civil es, oye, a través de estas empresas pantallas en las que aparece Negreira como administrador se han facturado ocho millones de euros. Sin embargo, no vemos que haya un incremento patrimonial en el patrimonio de José María Enríquez Negreira, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese dinero? Porque veíamos que ha habido retiradas, varias retiradas y todas las retiradas eran con cantidades menores a 3.000 euros, ¿no? Para no levantar sospechas. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Muchos decían, bueno, pues se la ha gastado en juerga, pues tanto es mujer, ¿no? Con la que ha estado tantísimos años casado y madre de sus hijos, de sus tres hijos, a mí me dice, es que ocho millones de euros no te lo gastas en juerga, o sea, por muchas juergas que puedas llegar a correrte, ¿no? Y su actual mujer, a mí lo que me dice es que efectivamente él no ha experimentado un incremento de su patrimonio porque prácticamente está casi en la indigencia y que me llega a decir que, bueno, que ya se sabrá, ¿no? Que ya se sabrá dónde ha ido ese dinero, entendiendo yo que quizá, pues a lo mejor si la investigación sigue su curso, podemos ver o podemos dilucidar pues quién se ha quedado ese dinero, que al parecer a lo mejor no ha sido no ha sido Negreira, ¿no? No ha sido la última persona que ha recibido el dinero. Pues ya veremos, lo que sí está claro como dice la Guardia Civil que ese dinero fue utilizado para influenciar a los árbitros y para de alguna forma prostituir la competición, eso sí que lo deja claro la Guardia Civil. Sí. Teresa, bueno, la pregunta de antes, ya dan por hecho que va a haber amnistía los independentistas, bueno, la reunión hoy, la infame reunión entre la señora Díaz y el señor Puigdemont lo deja prácticamente claro, desde fuentes del Partido Socialista dicen que esto ya está hecho, solo habría que esperar un milagro, ¿no? O sea, o que el PNV cambiara de opinión que sería algo muy complicado o que cinco miembros del Partido Socialista le diera un brote patriótico y salvar a la nación. En el caso de la amnistía llevan ya muchísimos meses trabajando, de hecho a mí me consta que hay grandes juristas trabajando en cómo confeccionar una amnistía con una cierta apariencia de ilegalidad. El 99% de la carrera judicial defiende, además con argumentos de peso, que una amnistía es totalmente ilegal actualmente, ¿no? En el marco jurídico en el que nos gobierna, ¿no? Es totalmente inconstitucional porque la única amnistía que se ha concedido en España fue en el año 77 y fue una amnistía para pasar de una dictadura a una democracia, ¿no? Y además lo que supone la amnistía es olvidar, ¿no? Olvidar el delito cometido, no perdonar, que perdonar es el indulto. Y al conceder una amnistía en este caso, por ejemplo, al concederle la amnistía al prófugo Carles Puigdemont, estamos violando la Carta Magna en el momento en el que no estás dejando a los jueces perseguir el delito, ¿no? Y acatar la ley, no se está persiguiendo en este caso el cumplimiento de la ley, le quitas esas competencias al Poder Judicial y a los jueces y por lo tanto estás violando la Carta Magna. Pero a mí me consta que hay ciertos juristas de reconocido prestigio que están colaborando en esa elaboración de ver qué requisitos se pueden encontrar para que el Tribunal Constitucional, que tenemos que tener en cuenta que ahora tiene una mayoría de izquierda y que está presidido por Cándido Conde Pompido, llegue a avalar una ley de la amnistía. Una de las tesis en las que se va a apoyar esta nueva ley es que las mismas cortes que apoyaron la ley de la amnistía en el año 77 son las cortes que aprobaron la Constitución del 78 y que por lo tanto si ellos hubiesen pensado que una amnistía era totalmente ilegal como es el caso de los indultos generales lo hubiesen dejado plasmado en la Constitución. Esto no lo defiendo yo, quiero que quede claro que yo no defiendo esto. Esto es uno de los argumentos en los que se van a apoyar el gobierno en esa nueva ley de la amnistía. Eso está prácticamente casi hecho, por supuesto. Y eso lo sabe Puigdemont. Puigdemont sabe que ya se ha trabajado bastante y que el texto lo tienen casi ultimado. Incluso después de conocer a algunas personas que están trabajando en la elaboración del texto yo llego a tener dudas si existen competencias y si esas personas debido al cargo que ostentan pueden o no asesorar al gobierno en estas materias. Eso por un lado. Luego, con respecto a lo que quiere Esquerra, bueno, y además un referéndum ilegal. ¿Existe jurisprudencia de sobra? Al igual que no existe jurisprudencia como tal, aunque sea totalmente ilegal la amnistía, el Tribunal Constitucional por el momento todavía nunca se ha pronunciado sobre una ley de amnistía porque no hemos tenido nunca esa circunstancia, pero sí que se ha pronunciado sobre un referéndum o una consulta independentista y existe jurisprudencia en la Corte de Garantía sobre la ilegalidad de cualquier consulta que conlleve un delito de sedición o una separación o algo similar. De hecho, hay incluso una sentencia donde el ponente es el propio cándido conde Pompido en el que él declaraba ilegal esa ley de tripartito de 2010, esa ley de consultas en Cataluña. Entonces, en el caso del referéndum de independencia veo mucho más o menos improbable que pueda salir adelante porque sí que hay jurisprudencia bastante asentada en el Tribunal Constitucional. No en cambio con la ley de amnistía que aunque yo considere que es totalmente ilegal y en esto quiero recalcarlo y esto quiero recalcarlo sí que es cierto que la están confeccionando de tal modo para que ahora mismo el Tribunal Constitucional que es donde el órgano al que se recurriría pueda llegar incluso a avalarla. Pues Teresa los dejas todavía más preocupados porque claro seguramente que utilizarán ese argumento o cualquiera con tal de salirse con la suya. Pues como siempre Hay una cosa que es bastante importante que es que el prófugo de la justicia Carles Puigdemont ha cometido también un delito de malversación no solamente un delito en este caso de desórdenes públicos agravados porque se eliminó del Código Penal el delito de sedición entonces estamos perdonando ya no perdonando sino olvidando un delito de malversación que la malversación es corrupción no es un delito político ¿cómo pueden llegar a justificar que la corrupción que es robar que en este caso era la malversación es un delito político? Pues yo creo que ellos lo van a saber justificar de tal modo que luego Cándido Conde Pumbido pueda dar la apariencia de legalidad algo que claramente es totalmente inconstitucional Pues Teresa muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y tenerte después de las vacaciones y nada esperemos que mañana como siempre para escuchar la mejor crónica o leer la mejor crónica pues recomendamos siempre las crónicas de Teresa Gómez en OK Diario un fuerte abrazo y cuídate mucho un fuerte abrazo y amigos vamos a continuar porque es que Teresa tiene toda la razón porque si nos han convencido de que el señor Rubiales ha cometido una agresión sexual y los medios de comunicación lo han repetido mil veces y han salido las feminazis a gritar como orcos en las calles y muchos periodistas la mayoría han dicho que ha sido una agresión sexual si nos han convencido la mayor parte de la población española de eso ustedes no se creen que van a convencerles de la amnistía a Puigdemont y a toda esta chusma pues seguramente que sí porque miren lo que ha dicho Sánchez dice Sánchez destaca la descomunal reacción de la sociedad tras el caso Rubiales Rubiales que es un patán de tercera que tendría que estar fuera de la vida pública no por un beso con consentimiento no por una falsa acusación de un delito de agresión sexual sino por otras otras cosas muy importantes pero era Sánchez el que tapaba estas cosas amigos el que le venía bien un Rubiales socialista para hacerlo y deshacer junto a los suyos pues cosas muy claras que ven todos ustedes como la Negreira pero miren lo que dice Sánchez escúchenlo que una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país es empezar a vernos a nosotros mismos como nos ven desde fuera de vernos como lo que realmente somos un país admirable en muchos terrenos desde luego el fútbol el deporte lo acabamos de ver también hace poco en la selección española femenina de fútbol en la innovación en la ciencia en la cultura pero también y además me parece que es importante subrayarlo aquí en el Ateneo en el civismo y en la democracia lo hemos visto como he dicho antes estos días con la selección femenina de fútbol que es recordemos campeona del mundo esto es lo más importante son campeonas del mundo mucha gente se pregunta mucha gente se pregunta y además lo hace con razón ¿qué efecto habrá tenido toda esta polémica en nuestra imagen exterior? lo que muchos denominan la marca España y me gustaría desarrollar esta reflexión porque evidentemente por desgracia los abusos los atropellos los hay en todos los países del mundo y en todos los sectores en el cine lo estamos viendo en la cultura en el fútbol en todo tipo de trabajo en todo tipo de sectores por desgracia estamos viendo sufriendo esos abusos y esos atropellos pero lo que ha demostrado España lo que a mi juicio representa la marca España es la fenomenal reacción de las jugadoras de la selección femenina y sobre todo la descomunal reacción de la sociedad española que ha dicho se acabó se acabó con todas las consecuencias empezando por los responsables de los abusos que no nos representan y nos abochornan a la inmensa mayoría de españolas y españoles pero que este hombre hable de la marca España si estás pisoteando España si directamente has cogido España la vas arrastrando y la vas ofreciendo a todos sus enemigos al moro al independentista al filotarra al comunista a quien sea y tú hablas que si la marca España ustedes saben la vergüenza que es que salga en el Washington Post que el gobierno de España dependa de un radical independentista usted sabe la vergüenza que es explicarle a un francés que el gobierno de España por este canalla quede en manos de la basura política de Occidente y luego dice la reacción del pueblo español ante los abusos pero si el pueblo español no ha reaccionado no ha reaccionado ante nada porque primero nos has querido convencer de un abuso que no existe y lo peor de todo decir que los abusos que esos abusos que eso es un abuso que van a pensar las mujeres que han sufrido de verdad abusos que han sufrido violaciones que van a pensar si es que no te importan nada no te importan nada y luego habla de la marca y de la reacción y que vamos a terminar con el abuso si es que simplemente tu presencia es un abuso contra el sentido común y contra un pueblo que se llama el pueblo español vamos a presentar a nuestra invitada con nosotros está Arantxa Cabello buenas noches Arantxa como estas pues nada muy bien después de las vacaciones que han sido accidentadas porque lo que le está pasando a España es terrible es increíble pero bueno Arantxa pero lo más increíble dando por bueno que Rufián es un patán que su comportamiento pues deja mucho que desear que se tenía que haber echado de la federación no por esto sino por otras muchas 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 cosas que Sánchez ha tapado y los suyos porque luego hablaremos de eso pero ¿qué opinas tú que este verano hayan cogido un señor desde arriba y toque un botón y quiera convencer a toda la población de que Rubiales ha cometido un abuso sexual contra esta muchacha cuando han salido los vídeos donde ella le agarra le sube de hecho vamos a ver si lo tenemos bueno vamos a poner el vídeo 6 compañeros pongan el 6 y no pasa nada pero vamos a poner el siguiente el vídeo 7 vamos a poner el vídeo 7 cuando Jenny pues se ríe de esto como si no pasara nada así nos ponen el 7 ahí la tenemos el vídeo que desmascara directamente ella se ríe pero no hay que enterar mira la historia no 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 la y la mua el los que o o o o o o o o Bueno, esos vídeos lógicamente demuestran que no ha habido ningún abuso sexual, aunque Sánchez lo repita un millón de veces, aunque la mayoría crea, aunque todo el mundo crea en una mentira, no se convierte en verdad. Y estos vídeos lo destacamos y desde aquí saludamos también al señor Alvise por ese vídeo que se ha hecho viral. Hay que felicitar a cada uno, hay que darle lo suyo. Pero amigos, hace estos rubiales y se monta la de Dios, es Cristo. Hasta la 1 ha intervenido a nivel europeo. Pero hace esto la señora Milá, vamos a verlo, Mercedes Milá y no pasa nada. Escuchen, porque esto sí que es abuso, sin consentimiento y tocamiento. Pongan el vídeo 9, perdón, el 8, el 8, ahí lo tenemos. Ahí la vemos. Ahí lo vemos. Corten ya, corten, corta. Ahí lo vemos, amigos. O sea, ¿esto entonces qué es? Pero da lo mismo. El pueblo español no reacciona ante nada. Se la meten como quieren. Por eso, para que el pueblo español reaccione y sobre todo las izquierdas reaccionen y se manifiesten, por ejemplo, por el precio del aceite, pues se ha cogido, hay una compañía de aceite y ha hecho la siguiente campaña. Ojo, a rubiales, la foto de la botella de aceite besándose con Jennifer Hermoso. Señora, señora Arantxa, ¿qué opina de todo esto? O sea, esto es como la película No mires arriba, que te están diciendo que no mires arriba, que viene el cometa y la gente no mira arriba. Y condena a cualquiera porque lo diga el gobierno y porque todas las feminazis se movilicen de tal forma que manipulan la verdad de una forma ya sorprendente. Cuando dicen que si vamos a dar por buena la amnistía, es que yo veo que va a pasar, porque es que si esto me dicen que es un abuso sexual, o sea, la amnistía va a ser casi un regalo para todos para Navidad. Es el ejercicio del poder, como lo entiende Pedro Sánchez, y no solamente Pedro Sánchez, sino el Partido Socialista que se aprovecha de él. Cuando entró Pedro Sánchez tuvo unos momentos, cuando entró como presidente tuvo unos momentos de duda, porque no sé si recordamos que algún ministro tuvo que cesar, Maxin Huerta, porque justo tenía algo que decía el presidente, que no se podía asumir en el Partido Socialista, que era tener una sociedad interpuesta para cobrar y estas cosas. Pero luego se dio cuenta de que ese no era el camino, que el camino era ir con todo y poner todos los huevos en la cesta, y esos huevos son las subvenciones millonarias que reciben los grandes medios de comunicación. Y se ha dado cuenta, por eso es tan peligroso ahora mismo Pedro Sánchez, que vale todo, absolutamente todo. La separación de poderes para él no existe. Entonces lo de Rubiales, que hay que recordar que es uno de los suyos, le ha dejado caer. Yo pienso que Pedro Sánchez cuando hace las cosas no las hace porque las tenga pensadas, sino que es buen ejecutor en esa distancia corta de sucede una cosa y la aprovecha, sucede otra y la aprovecha. Yo no sé si es él o acompañado, yo creo que está acompañado, pero poniendo todos los huevos en la cesta de los medios de comunicación, hablando de dinero, porque es mucho dinero lo que está poniendo, sabe y se ha dado cuenta que puede hacer lo que quiera. Que la justicia, los jueces que le incomodan, pues no valen. Ellos deciden quién es el culpable y quién no. Ellos deciden que con la misma aplicación de la ley, si esa ley se aplica o no se aplica, si se aplica o la aplican los jueces, indultan, por ejemplo, María Sevilla y Juana Rivas. En este caso han cogido uno de los suyos, Rubiales, que yo creo que simplemente ha sido el aprovechamiento de una situación. Yo creo que fue Podemos y en concreto Irene Montero y la vicepresidenta que también se unió al carro, la que dijeron vamos a aprovechar esto para incluso tener una jugada ahí de poder con el propio Pedro Sánchez. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez dentro de esa falta de moral absoluta que tiene el ejercicio del poder? Le ha dado la vuelta y se lo ha rogado él. Es que es él el que ahora va contra su amigo Rubiales. Entonces, estamos en un punto donde tenemos que ver a este personaje como alguien muy, muy peligroso, porque yo creo que está en ese punto donde podría hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que la sociedad española puede tragar con todos siempre, que tenga todos los tertulianos y todos los medios de comunicación, grandes medios de comunicación, no otros como este, por ejemplo, donde sí se pueden escuchar las realidades como son, con críticas a las situaciones, pero de una forma real. Este sí que es el momento peligroso para la democracia española y yo creo que para el país, para España. Pues amigos, a lo mejor, lógicamente Sánchez, le han dicho que apriete el botón, se ha movilizado, pero ojo, que se ha movilizado no del todo, porque a tendencia en las grabaciones que podría tener Rubiales de miembros del gobierno, y del propio Sánchez, según esta noticia que nos pone Libertad Digital. Dice, un nuevo Pegasus, el CSD de Sánchez, desinfló la denuncia a Rubiales en plena polémica por sus grabaciones al gobierno. Dice, con una mano el gobierno de Sánchez exigía el castigo máximo contra Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso, y con la otra presentaba una denuncia que sabía de antemano que hacía casi imposible al Tribunal Administrativo del Deporte avalar la suspensión o la inhabilitación por tiempo elevado del presidente de la Federación. ¿Por qué? Una denuncia presentada por el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol, Miguel Ángel Galán, el 30 de mayo del 2022, ante el juzgado de instrucción de Majadahonda, puede aportar pistas. Esa denuncia recogió la petición de investigación judicial sobre unas supuestas grabaciones clandestinas a ministros y cargos del gobierno de Sánchez que habría estado realizando durante los últimos cuatro años. Rubiales con conversaciones comprometedoras, atención, con diferentes miembros del Ejecutivo del gobierno, tanto del PSOE y de Unidas Podemos, incluso del propio Sánchez. El Consejo Superior de Deportes, el CSD, nunca ayudó a llevar esa denuncia ante el propio Tribunal Administrativo del Deporte, el TAC, pese a su gravedad. El CSD depende del ministro de Sánchez, Miguel Iceta, y es el mismo que ha llevado a la denuncia por el beso de Rubiales ante el TAC, basada en una norma que sabía que no permitía la sección que decía reclamar. La denuncia de Galán dejó constancia de una noticia publicada en prensa por aquellas fechas por el confidencial, la que reflejaba las grabaciones, atención, las grabaciones clandestinas a ministros y cargos del gobierno de Sánchez por parte de Rubiales. Según dice esta información, la acusación implicaba que Rubiales escondía grabaciones de conversaciones privadas con miembros del gobierno de Pedro Sánchez. El archivo sonoro del presidente de la Real Federación Española se remonta al 2018. Y atención, que el pánico, el pánico de Moncloa ante lo que Rubiales, uno de los suyos, pueda sacar, porque hay que recordar que este patán es del estilo de Tito Berni y todos estos típicos miembros del Partido Socialista. Pero ojo, que Sánchez aprieta el botón y ha apretado el acelerador hasta cierto punto, porque tiene pánico a lo que Rubiales pueda sacar. A esas grabaciones clandestinas y secretas que podían poner en un brete al gobierno del sátrapa de la Moncloa. Señora Marancheta. Pues es que desgraciadamente yo me lo creo todo, igual que creo que el resto de España se lo cree todo. Nadie duda de cuál es la catadura moral del presidente del gobierno y de este gobierno. Entonces, las negociaciones que puede estar o las amenazas que se puedan estar tirando entre Pedro Sánchez y Rubiales, pues ellos saben, ellos saben hasta qué punto tienen cosas que ocultar. Estas cosas, siempre que se quedan en la parte racional, digamos, por eso tienen que tener tanto cuidado y seguramente como... Esas grabaciones tienen que ver con el caso Negreira, cómo Sánchez lo ha tapado, cómo Sánchez tenía a un miembro de su gobierno, que también era directivo de Barcelona, que siempre ha estado involucrado el caso Negreira y la manipulación de los árbitros con el visto bueno del gobierno socialista, tanto en la época de Zapatero como el de señor Sánchez. ¿Por qué no afloran estas cosas? Porque se produce eso que se dice la mafia de la humerta. O sea, la humerta es que hay muchos partícipes, de manera que si uno canta o uno dice, pues al final pueden estar todos en riesgo y todos se tapan. Por eso las cosas luego no afloran, pero en el mundo deportivo siempre ha habido el rumrum de que estas cosas pasaban y a mí siempre me ha llegado esa información. Hay que ver el partido de ahí del Barcelona, cómo ganó. No es que pasaban, es que siguen pasando. Sí, porque uno cree siempre que es que son casualidades. Bueno, pues las casualidades luego al cabo de los años te das cuenta de que no eran tales casualidades, que había algo fundamental que era el dinero. Entonces están todos en ese tinglado y claro, ahí pues siempre que no pase de lo racional a lo irracional, digamos que Rubiales estará controlado. Ellos si se pasan de la raya, pues pasaría a la parte irracional donde Rubiales podría ser una bomba de relojería. Es una opinión personal, pero es que todo nos hace pensar que todo esto es muy sucio y muy chusco. Pero es que les funciona, es que da igual. Es que todo el dinero que manejan y cómo dominan la opinión pública sin ningún tipo de escrúpulo hace que incluso se pueda permitir con ese cinismo el presidente del gobierno decir que toda España está clamando por algo que según él es un abuso. Pero quién es este señor para decir que una cosa es un abuso y que conste que Rubiales, en fin, nunca ha sido santo de mi devoción. Y cuanto más sé de Rubiales, más me doy cuenta que este señor nunca tenía que haber entrado donde había entrado. Otra cosa es que es curioso cómo aprovecha las situaciones Pedro Sánchez. Es algo que tendría que aprender la derecha. La derecha tendría que aprender que cada vez que salga un caso de estos tiene que morder. O sea, lo que no puede hacer es dejarle siempre el terreno para que él tome esa delantera. Eso del manual de resistencia, que por cierto no me lo he leído, al final me lo voy a tener que leer, porque realmente a lo mejor lo que hace es explicar cómo él entiende desde un punto de vista amoral y que se ha dado cuenta de que es muy maleable la opinión pública a través de todos esos terminales mediáticos, cómo funciona esa opinión pública y cómo él de cada oportunidad luego saca provecho. Ahí es donde está Pedro Sánchez, es especialista en eso. Hay unas elecciones donde él sale muy tocado y su partido muy tocado y sin su partido él no puede sobrevivir y lo que hace es convocar elecciones inmediatamente y tener todo articulado para sacar provecho. Es que es un superviviente en todos los órdenes. Exactamente como dice Arancha, en esa querida Arancha, la derecha tiene que morder y dejar de hacer el ridículo. Y éramos pocos y parió la abuela, como dice el refrán. Mire lo que dice el Papa Francisco, dijo que la evangelización en América se hizo sin respetar a los pueblos indígenas. Atención lo que dice el Papa Francisco, que amigo, yo no sé este hombre de dónde lo han sacado. Dice, el Papa Francisco aseguró que la evangelización en América estuvo acompañada de intereses mundanos y se impusieron modelos preconstitutivos europeos, por ejemplo, sin respetar a los pueblos indígenas. Durante la audiencia general del miércoles en el Vaticano. Dice, en América la evangelización tiene una fuente siempre viva. Guadalupe, por supuesto, el evangelio había llegado antes de estas apariciones, pero por desgracia también había ido acompañado por intereses mundanos. Explicó el pontífice durante su catequesis en la que reflexionó sobre el continente americano. Por eso, en vez del camino de la inculturalización, se había seguido con demasiada frecuencia las prisas de trasplantar e imponer modelos preconstituidos europeos, por ejemplo, sin respetar a los pueblos indígenas. Dijo ante los miles de fieles reunidos en el aula de Pablo VI. Bueno, pues, yo no sé este hombre, amigo, o sea, es que en vez de ser el representante de la Iglesia Católica, parece que es el representante del lado contrario. Porque es que la evangelización de América, que es el mayor éxito que ha hecho la Iglesia Católica en la historia universal, que le hicieron los españoles, por cierto, pues sí que se hizo respetando a los indígenas. Y vamos a poner un ejemplo. Dice, no se respetaba a los indígenas. Hay que recordar que cuando España se va de América, solo el 20% de los indígenas, amigos, hablaban en español. Y luego, ¿quién universalizó el español en América? Por las nuevas repúblicas emancipadas, o sea, que no es que hubo alguna imposición del español por los españoles, sino por las nuevas repúblicas emancipadas. Hay que recordar que la evangelización se hizo en las lenguas autóctonas. A ver si se entera ya este señor, que no sabe ni dónde está, ni quiere saberlo. Hay que recordar que el Nahual, el Quechua, el Aymara o el Guaraní, fueron lenguas que aprendieron los misioneros. Y esos misioneros aprendían las lenguas precisamente para luego hacer los catecismos y las Biblias. Pero todo eso se hizo en lenguas autóctonas. Misioneros que escribieron las gramáticas de aquellas lenguas. Se escribieron hasta más de 600 gramáticas de aquellas lenguas. Y luego viene este hombre y dice que se hizo la evangelización sin respetar a las culturas. Pero es más, a ver si se entera este señor, que no se entera ni dónde está parado. Dicen, hay que recordar, que la segunda lengua del mundo que tiene gramática propia, la segunda, después del español, es el Nahual, que era la lengua que hablaban los aztecas. Pero luego el Quechua y el resto de lenguas se hicieron en las gramáticas antes que el inglés, que el francés, que el ruso, que el alemán. Y usted me está diciendo que no se hizo la evangelización con respecto a las lenguas indígenas. Si fueron estos misioneros a los cuales usted tendría que defender los que salvaron esas lenguas autóctomas. Y hoy en día se hablan. Pero da lo mismo, da lo mismo. Lo voy a repetir. Este se cree, es que este es como Sánchez. Se cree que porque la mayoría de la gente se crea una mentira, va a ser verdad. Pues no, señor mío. No. Y respete un poco a la iglesia católica y respete a esos misioneros y a esa gran obra de evangelización que se hizo en América. Y que por cierto le hicieron los españoles. Aunque a usted le duela. Porque usted es papa, porque precisamente esos señores le hicieron esa gran labor. Si no, usted no sería nada. Señora Cabello. Muy rápido porque nos tomamos la policía. Bueno, yo no he escuchado todo el discurso del papa, entonces no sé en qué contexto lo ha dicho. Lo que sí que tengo claro es lo que ha dicho usted. O sea, España jugó un papel importantísimo en la evangelización. Por supuesto se cometeron errores y seguramente en esa época habría gente mala también. ¿Por qué no vamos a decir que no hubo gente mala? Pues seguramente lo habría. Pero es el momento de los historiadores y poner en valor que se abrieron universidades, que se reconoció la ciudadanía a todos los indígenas, pues yo creo que también hay que ponerlo en valor. Y en este momento donde todos estos movimientos woke y estos movimientos indigenistas que tratan de soslayar todo el patrimonio occidental que se basa en el cristianismo, yo creo que hay que ponerlo en valor. Yo no voy a criticar al papa, no creo que sea mi papel, pero sí que puedo decir que aquellos historiadores y aquellos… Pero le puede recomendar que vea el mundo al rojo. Claro, por supuesto. Para que no veas al valor. Siempre se lo vamos a recomendar. Y yo creo que conociendo nuestra historia con los puntos positivos y los puntos negativos, no vamos a decir que todo fuera perfecto porque seguro que hubo cosas que no lo eran, pero yo creo que hay que hacerlo con esa sinceridad y con esa honestidad. Y bueno, pues vamos a animar al papa que vea este programa y así pues que conozca bien lo que fue la evangelización, porque además no fue una labor de conquista, fue una labor de evangelización. De conquista de almas. Entonces, bueno, pues yo creo que poner en valor todo esto y quien lo puede poner en valor pues son los historiadores y todos aquellos periodistas y todos aquellos estudiosos que están escribiendo mucho. Y bueno, pues nos da pie como oportunidad, volvemos a lo mismo. Vamos a buscar una oportunidad. A lo mejor es la oportunidad de que la gente conozca realmente qué hizo España y qué hicieron los españoles. Pues amigos, nos vamos a ir a publicidad. Pero antes de irnos a publicidad, bueno, este verano que han salido pues todas las noches, seguramente que han pasado luego al día siguiente unas auténticas resacas y unos dolores de cabeza tremendos, pero ya se acabó ese problema y se acabó que el próximo fin de semana tenga usted dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos stat de tos. Amigos, la bebida que surge para acabar con esas resacas, con esos dolores de cabeza terribles después de una noche larga, larga. Estat de tos. ¿De dónde puedo encontrar stat de tos? Pues en su centro más cercano, Natural House, o en www.naturehouse.es o llamando al teléfono 918-3313-35. Recuerden, stat de tos y acaben con las resacas. Y nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque vamos a hablar de lo que ha dicho Abascal, que acusa a Yolanda Díaz de rendir a España ante un auténtico criminal como es Puigdemont. Y hablaremos también de ese informe sobre el caso Negreira y sobre todo de la reunión de mañana entre Abascal y Feijó. ¿Qué pasará? ¿Qué se dirán? Todo esto, amigos, después de publicidad. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Natur House, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhouse.es Alexandra de Ube te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Zeta es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Zeta, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhouse.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol Estáncias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y personalizados de salud, rejuvenecimiento y personalizados de salud, rejuvenecimiento y personalizados de salud.